... ... Tenemos que es de altísima pureza por la forma, la forma que viene compactada y como ya está entendemos que esto iba a salir fuera del país Esto lo vemos generalmente en los adecuados cuando las personas se introducen a la cabellera estomacal pero en esta ocasión pensamos, y lógicamente que la investigación va a corroborar esto de que hay otras personas que deberían estar esperando o están esperando en tanga seguramente para sacar las pruebas de ingesto en otro lugar por supuesto que asciende esta cantidad que nosotros ha encontrado en el Coteco la cooperación del manifiesto de los masajeros en el auge que tiene el país y que está desde el país y que está en la misma situación y que está en la misma situación Puede ser un público Señor ¿No está de presa ahí no? Sí, 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 sí Gracias. 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 Gracias.